El lugar de la semana. ¿Qué lugar de la semana podríamos hacer ahora? Pues se me ocurre que en esta vida diaria que se usa que te bañes en la mañana, te vas a ir al trabajo, ya es tu rutina, estás por salir y te sales desnuda del baño a tu closet donde puedes caminar a ver qué te pones y pues qué bueno sería que llegara la pareja y explorara junto contigo que no te pones y ahí pudieran experimentar un encuentro diferente con una situación mucho más erótica de este no terminar de secarte, ya haberte perfumado un poquito y que llegue la persona y tengan ahí un encuentro, ¿no? Oye, me pareció, me encantó, me encantó el lugar de la semana y hasta incluso estaba yo imaginando así que de repente, pues bueno, claro, sutilmente tendrás que agacharte por tus zapatos o tu pantalón, tu falda, ¿no? Y bueno, hay diferentes oportunidades. Claro, porque hasta te puede servir el tubo para agarrar, no, bueno, o sea. Pero aquí lo importante es que sea un poquito de sorpresa, ¿no? Que sea él el que esté como al pendiente conociendo la rutina de su pareja, ella está así entretenida viendo qué se va a poner y él llega, ¿no? Y esta parte de la seducción y un poquito de la conquista. Claro, me parece muy padre esta posición que por supuesto ya también se convierte en una muy divertida tarea de la semana y que todos lo hacemos tarde que temprano, el poder ir al clóset y disfrutar un poco de tu cuerpo. A veces hay personas que me llama mucho la atención que salen del clóset, que salen del baño, ya sabes, con la toalla y la bata y entonces casi antes de desvestirse, de quitarse la toalla, se meten los calzones y así. Es como pareciera que hay personas que le cuesta mucho trabajo mostrarse desnudos y la realidad es que tu pareja ya te vio, ya te vio absolutamente todo. Entonces también es la manera en la que tú te permites verte, haces una mejor conciencia y un mayor amor a tu cuerpo. Hay gente que no sale del baño. En el baño se arregla todo. Ay, cierto, hay personas que se bañan, que se cambian dentro del baño. Te invitamos, yo creo que vamos a dejar también esa como tarea de la semana, que te des la oportunidad. Yo sé que está complicado por el clima, lo sé, pero mira, hay calentones, muy así coquetones que puedes poner y que te permitas el hecho, a lo mejor puede ser ya en la tarde, noche, antes de dormirte, pones el calentón, te metes a bañar y permítete salir desnuda de la regadera, el explorar, que te vas a poner. O sea, es vivir ese espacio, que si hay niños, pues bueno, cierre la puerta y no pasa nada, porque también les estás enseñando a ellos que el cuerpo se vive, se disfruta, te lo apropias, que es muchísimo mejor que el que puedan ir aprendiendo a que el cuerpo hay que taparlo y hay que no verlo, porque eso da como la sensación de si estuviera sucio, de si fuera algo no deseado. O que hay que taparlo porque tiene que ver con el erotismo, hay que taparlo si tienes frío y si tienes frío, pues pones un calentón, pones una cobijita, pero tu cuerpo puede estar libremente deambulando por ahí. Y que bueno, a lo mejor sería un cambio bruto si tú tienes adolescente, si nunca lo has hecho, de repente empezar con cuestiones de desnudez, pero yo sí te invito a que si tus hijos son pequeños, puedas irlo haciendo de una manera más natural y claro, si había un momento en que los mismos niños te lo van marcando, esta es una pregunta que frecuentemente recibo, ¿a qué edad dejar de bañarse con los hijos? Yo creo que muy pequeños, bañarse como tal, nos podemos bañar todos juntos si es necesario y la vida diaria hoy a veces hace que hasta un lado y órale, y que sea natural agarrarlos y bañarnos con ellos o no los bebés. Y también los niños lo van marcando, ¿no? O sea, es como cuando ya el niño te empieza a decir ¡Ay no mamá, yo me baño! Este, no, no, tú espérame allá afuera. Entonces es como sí asegurarse que el niño tiene la higiene correcta y también irle respetando su propio espacio, su propio pudor. Los niños te lo van a ir marcando, entonces no ir sobre de ello, pero que el niño pueda saber que si tú te estás cambiando, que saliste de bañarte, pues puedes andar a lo mejor con ropa interior tranquilamente por tu cama, en lo que no sé, tiendes la cama o algo. Es como esa naturalidad que ellos puedan ir viendo que no es morboso y que no es sucio, o sea, ni tampoco es que le faltes al respeto, que es una idea que luego tienen los adultos. No, es solo bebés porque el bebé tiene que ir desarrollando su propio espacio personal, no porque sea morboso o malo o se vaya a erotizar, pues si se erotiza será de esa edad y a todas. No es por eso que no los deben abarazar o tocar o bañarse con ellos, sino porque el niño debe ir desarrollando su propio espacio. Y el propio respeto, ¿no? Desde si el niño dice no me toques, pues no le toques. Si el niño no quiere saludar de beso al tío, déjalo que no lo salude de beso, porque se va a entender que su cuerpo tiene un límite, un espacio y que es respetable. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.